Buenos Días Buenos Días Buenos Días Bienvenido, un gusto pasar por acá Gracias siempre Y que bueno tener la oportunidad en estas fechas de compartir También, sí, es muy, creo que es algo que todos lo experimentamos Hay un cambio en estas fechas, hasta del clima Hay un cambio, eso influye en nuestras emociones Hay una influencia cultural, social, ambiental, hasta de mercadeo también Entonces hay muchas emociones que nosotros experimentamos como seres humanos Y que en estas fechas de alguna manera se ven como exacerbadas Por algunos de los factores que ya exponíamos Y esto, la manera en que nosotros lo vamos a vivir Lo que nosotros vamos a sentir En realidad depende de nuestros estados mentales O sea, hay evidencia de que Las personas que tienen algún problema de salud mental Como ansiedad, depresión En estas fechas tienden a experimentar ciertos episodios De verse como más vulnerables Susceptibles a desarrollar O más bien a presentar ciertas crisis Entonces, por otro lado Algunas personas Siempre lo viven como algo mucho más emotivo Mucho más alegre Pero entonces, ¿de qué depende? En realidad no hay como una norma Es que todos tengamos que estar alegres Todos decimos Feliz Navidad Pero es que no es necesariamente una fecha En la que todos vamos a estar felices Y esto yo lo veo Lo vemos mucho en consulta Personas que dicen Es que me siento culpable Porque yo no me siento bien Y es Navidad y yo debería sentirme bien Entonces, uno de los puntos importantes es Aceptar nuestras emociones Aceptar nuestros estados Y no experimentar culpa por eso O sea, no es que yo estoy obligado A estar en fiesta y alegre como los demás Que cada uno vive esta fecha De la manera que mejor le hace Y eso muchas veces puede significar Un contacto más bien con esas emociones Que a veces hemos negado Qué interesante lo que estás mencionando Porque algo muy importante de esto Es que vos decías La Navidad es una etapa En la cual muchos lo percibimos con alegría Con gozo, con felicidad Con reencuentro, con mucha ternura Con recuerdos lindos de una infancia Los que ya podemos estar adultos Pero también decías De aquellas personas que han sido diagnosticados Con ansiedad, con depresión Que han sufrido pánico Que están ahorita pasando por un momento de tristeza Y no han podido superarlo Es un momento también que puede esto Causarles diferentes crisis En las cuales ellos no saben Cómo poderlas manejar ¿Qué consejo les puedes dar? A todos aquellos que ahorita Este año, en el 2023 Perdieron un familiar Y esta etapa que es de familia También para convivir y vivir Les va a traer ese recuerdo Están pasando por una situación difícil En la cual pues no han sabido ellos Tener las herramientas Para poder canalizar bien esas emociones Caen en ansiedad constante Por el hecho de esta etapa De lo que trae y conlleva ¿Cómo se tienen que preparar? Porque ahorita estamos iniciando Apenas 12 Pero ya se ha visto bastante revuelo Pasó la gritería Ahorita está Pasó el novenario de la purísima Hoy es la Virgen de Guadalupe Viene Hay muchas despedidas De colaboradores En fiestas, actividades Amigos Entonces ¿Qué les puedes decir a ellos? Para que uno no recaiga Si están ahorita luchando Para no recaer en un vicio Dos Para que se sientan fortalecidos Y no sentirse solos Porque ya no están con ese ser querido O ese familiar Sea que haya fallecido O sea que no estén Por favor Bien Está el tema Primeramente de Lo que ya decíamos Si yo Sé que tengo un problema De salud mental Que puede ser susceptible O que Quizás me estoy sintiendo Un poco más inestable Entonces Yo siempre digo Este es un tiempo En el que quizás requiera Una revaloración He tenido muchas casos Que han requerido Retomar en esta fecha Algún fármaco De pronto Una revaloración Con el médico de cabecera Que los está atendiendo Por otro lado El hecho de Recordar que las emociones Que negamos Son las que más daño Nos hacen Correcto Así que tener un contacto O sea Primeramente El hecho de Hacer contacto Con mis emociones Y Saber que Ok Yo vivo Esta fecha Como para mí Sea más saludable Y si va a ser Que yo voy a Dedicar este tiempo Para estar Más en contacto Con mis emociones Quizás No voy a ir Donde van los otros Que están En fiestas Que están en compras O sea No dejarme arrastrar Necesariamente Por lo que Culturalmente Deberíamos Entre comillas Estar haciendo Sino también Que quizás Este puede ser Esta fecha La primera En la que yo Tengo que Hacer contacto Encontrar Una nueva manera De vivir Esta fecha Quizás ya Sin ese ser querido Que viajó O que falleció Entonces Eso Por otro lado También está El hecho de que Como ya mencionábamos Cuando yo no contacto Con mis emociones Yo puedo llegar A experimentar culpa Cuando no las acepto Entonces Hacer Un proceso De reconocimiento De mis emociones Y aceptación De ellas Por otro lado Está el hecho De no Necesariamente Dejarme llevar Por el hecho De que yo debería De estar O dar Sucede mucho Con los padres También Que tienen algún problema Económico No tienen empleo Y piensan Es que No le voy a poder Dar regalo A mis hijos Es que no voy a poder Compartir con ellos O darle lo que yo quisiera Y en realidad Es aquí en donde Cabe la parte De enfocarnos En lo que es importante Hay pacientes Que me dicen eso Se sienten culpables Porque quizás A ellos No les dieron Aquellos regalos Que ellos querían Y ellos quisieran Poder dárselos A sus hijos Y no pueden No tienen los recursos Entonces lo que yo Siempre digo es Ok Y ¿Cuál importante es realmente? O sea En realidad Para vos Lo más importante Es poder darles eso O quizás Podría ser mejor Que Te enfoques En lo que podría Nutrirlos más a ellos O sea Si va a ser Quizás Compartir con ellos Si va a ser Quizás Enseñarles Hasta crear Una nueva tradición O sea Algo bonito Que A veces está Lo de dar regalos Como una tradición Pero nosotros Como familia Podemos crear Una nueva tradición O sea De qué manera Podemos O puedo yo Influir en mis hijos Para que ellos Puedan vivir Una nueva tradición Una nueva tradición Podría ser Escribirnos una carta Por ejemplo O sea En lugar de Necesariamente No necesariamente Darnos un regalo Ok Estamos hablando Entonces Que esta época de navidad Para todos aquellos Que están luchando Con no caer en un vicio Están saliendo De una situación En la cual Estaban en depresión O estaban en ansiedad O lo decías ahorita Aquellas personas Que obviamente Esta navidad Tratan de poderla Vivir al máximo Y no canalizan Muy bien las emociones De saber Cuál es el verdadero valor Vos lo decías ahorita El crear una nueva tradición El aprovechar el tiempo Con los seres queridos El disfrutar Y si no los tenés Por distancia Porque ya no están En el país Porque ya falleció Porque terminaste Una relación El poder valorar Y apreciar lo bueno Que has tenido En el año Para evitar Estas situaciones Decía algo también Al inicio El no visitar Y el no ir a lugares Donde sabes Que pueden ser lugares Que te van a hacer Caer El que va a ser difícil Que te puedas Mantener firme En esa misma batalla Que estás llevando Ok Ahora en estos dos minutos Que nos queda Mi estimado Giovanni ¿Qué le puedes decir También a aquellas personas De que El hecho De pasar por esta Navidad Y el canalizan Las emociones Muchas veces Para ellos Ha sido un año Muy bonito Pero la Navidad Lleva un momento Que les traen Un mal recuerdo Por una situación Vivida Por algo Porque mira Todo este contexto De amor De felicidad Y de familia Y en realidad Ellos todavía No han formado Lo decía ahorita El hecho De aprovechar Máximo Pues no tienen familia Bien Es un Primeramente Porque es un derecho Verdad Que ellos tienen A sentirse Como se sientan Que no se tienen Que cuestionar Es importante No necesariamente Estar como cuestionando Todo el tiempo Sus emociones Primeramente Que es un derecho Segundo Que cuando uno Tiene una pérdida Ha tenido alguna pérdida Lleva un tiempo La reestructuración Sabemos que Quizás Hay una tradición Ya establecida Como decíamos De compartir En familia De compartir De una manera Específica Pero que nosotros Al final Podemos construir Algo Algo diferente O sea que Quizás es una oportunidad Para replantearme Y ver Crear nuevas relaciones Quizás es una oportunidad A veces Incluso Para detenerme Quizás he estado Muy enfocado En el trabajo He estado muy enfocado En construirme En ciertas áreas Y quizás Cuando llegue A estas fechas Y siento Que Me siento solo O que quizás No he construido Relaciones interpersonales Quizás es un tiempo Para reflexionar Y decir ¿Qué yo puedo hacer Ahora? En este tiempo Para equilibrar Un poco más Mis recursos Equilibrar un poco más Mi tiempo Incluso considerar Lo que yo quisiera Hacer Para el próximo año O cómo yo quisiera Vivir Estas fechas Y cómo yo me puedo Preparar Incluso para el próximo año Es importante Y aquí Está por un lado El hecho de vivir El momento Pero también Es importante El planteamiento De las fechas Porque nos sucede Mucho Creo que a muchos Nos sucede Que nos planteamos Una fecha En enero Nos planteamos Una meta En enero Y llega diciembre Y hasta entonces Nos damos cuenta De la meta Que nos alcanzamos Y a veces Porque quizás No notimos el tiempo Porque nos olvidamos Entre todas las ocupaciones Entonces quizás Este es un tiempo Incluso Para ver Cómo yo puedo Construirme más En el aspecto espiritual Dedicar un poco más De tiempo A mis relaciones sociales Cómo detenerme un poco Para reflexionar Y ver Cómo yo puedo Redirigir mi vida Ok Mi estimado Giovanni Cómo se puede contactar Con vos nuestros Muy utilizantes Para poder tener Esa herramienta Para poder Buscar la dirección Correcta en su vida Cómo te pueden localizar Bien Nos pueden contactar Al 88 50 81 83 Ahí se pueden ubicar Con nuestro estimado Invitado El psicólogo Giovanni Rubina Para que usted tenga Una sesión Una terapia Una guía Gracias Giovanni Gracias por acompañarnos A la orden siempre Te agradecemos Y te esperamos En el 2024 Muchas gracias Con gusto Nos vamos a una pausa Venimos con más invitados Esta mañana Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni